¡Eh, Kiara! ¿Sigues acá? Sí, Chile. Yo creo que te hubieras ido de viaje a Japón. No, todavía, en unas semanitas más, porque me quiero ir. Sí, oye, justo estaba pensando en ti. Mira, acabo de descubrir una app, sobre todo si te vas de viaje, está buena, se llama Mi Nube. ¿Mi Nube? Sí. A ver, cuéntame. Con esta app puedes descubrir increíbles rincones y los lugares que sí o sí debes conocer. Lo bueno es que te sugiere destinos basados en varios factores, dependiendo de la distancia que quieres recorrer, de cuánto tiempo te quedas en el lugar, del color de las fotos que quieres tomar, del tipo de viaje o del continente que vas a visitar. Oye, está súper útil, me gusta. ¿Sabes qué sería la voz? Que me sugiera el restaurante al que fuimos el año pasado en Japón, que todos fuimos, pero ya nos olvidamos dónde quedaba, cuál era la dirección y todo, y era buenazo. Ya, ya, ya. ¿Te tomaste una foto en el restaurante? Sí, creo que sí. Ya, mira, lo chévere de esta app es que tiene un sistema que reconoce en qué sitio ha sido tomada cada foto. Así que, de esta manera, si algo realmente te encantó por revivir tu itinerario, incluso te permite añadir las experiencias y recuerdos de cada rincón. Al final, crearás un recuerdo de tu viaje con fechas y mapas que podrás compartir con quien quieras. Es que no tienes idea la cantidad de horas que nos has ahorrado con esa aplicación. Qué chévere. Todo el avión me iba a dedicar a encontrar ese restaurante, pero ahora con esta aplicación ya estamos. Oye, Chino, el otro día viendo unos videítos, me di cuenta lo bueno que eres utilizando herramientas tecnológicas para enseñarle a tus alumnos. ¿Estás hablando de las fotos de mis alumnos jugando Super Mario Maker en clase? De hecho, todos los profesores deberían de usar técnicas así porque las nuevas generaciones aman la tecnología. Y justamente encontré una aplicación que te va a servir un montón. Se llama Khan Academy. Es la aplicación ideal si es que eres estudiante, profesor, padre de familia o simplemente te encanta aprender. Es completamente gratis y cuenta con más de 150.000 artículos, videos y ejercicios interactivos, donde te explican detalladamente cursos como matemáticas, biología, química, física, economía e incluso humanidades con listas de reproducción en historia del arte, finanzas y mucho más. De esta manera, puedes continuar aprendiendo o practicando lo aprendido a tu propio ritmo. Oye, se ve súper interactiva con todos los videos y las tareas digitales. O sea, es justo lo que necesito yo porque un montón de los jóvenes y niños ahora necesitan estar motivados y aprender mientras hacen. Es buena esta herramienta justamente para eso. Oye, justo hablando de videojuegos, ¿ya probaste el nuevo juego de ketchup? Ya se me hacía raro que no me hables de algún jueguito ahora. No, no lo he bajado ahora. ¿Cómo se llama? Mira, se llama Floors. Es un juego súper sencillo donde tienes que saltar en el momento indicado para no chocarte con las púas. Haces un tap para un salto chico o mantienes apretado para un salto más grande. Luego vas recolectando diamantes para desbloquear poco a poco a los 30 personajes disponibles. Parece fácil, pero después de algunos saltos, la velocidad aumenta considerablemente y se vuelve bastante complicado. Lo bueno es que, al igual que todos los otros juegos de ketchup, es gratis en iOS y Android. Buenazo. Creo que con S y Threes, que todavía sigo totalmente adicta, creo que ya tengo para las 20 horas a que me esperan de avión a Japón. Threes, creo que es el juego que más he jugado en mi vida. Yo he dejado de hablarle a gente. ¿Serio? ¡Wow! De hecho, voy a jugar ahorita. ¿Te hablas?